Muchas gracias, diputado Rathke. Tiene la palabra a continuación el diputado Pepe Aut. Gracias, presidente. Esta es la quinta vez que me toca abordar la discusión presupuestaria. En los cuatro años pasados hubo ocasiones en que el gobierno llegó sin ningún acuerdo con ningún gremio, otros donde llegó con acuerdos parciales y solo en una ocasión llegó con acuerdo completo. Fue en la víspera de la elección pasada cuando aprobamos acá por unanimidad prácticamente un 5% de reajuste. Hay quienes creen que la instalación de una mesa negociadora entre los trabajadores y el gobierno deberá ser reemplazado por una comisión técnica que estableciera un polinomio y que de la aplicación de ese polinomio surgiera, por arte de magia, la cifra del reajuste. Lo ha planteado varias veces mi colega Ernesto Silva. Yo soy completamente contrario a la idea y más bien pienso que lo que hay que hacer es avanzar para que sean los propios trabajadores en negociación colectiva con sus respectivos empleadores los que definan el reajuste y no una comisión técnica supuestamente desprovista de todo condicionamiento. Es evidente que a la hora de definir reajuste hay que considerar la inflación esperada, la productividad, pero también el crecimiento del país. Y si usted revisa en las ocasiones en que intervine a propósito de los reajustes pasados, a mí me parecía que la cuestión fundamental era que los salarios de los funcionarios públicos crecieran más de lo que crecía el país. El país, según la ley de reajuste que aprobamos el año pasado, iba a crecer 4,9%. Muchos dijimos que era demasiado alta la expectativa, pero eso fue lo que puso el Ministro Larraín como hipótesis en la ley de presupuestos y el reajuste fue del 5%. Bueno, el país no creció 4,9%. Hoy día el presupuesto que está, el supuesto de crecimiento que está en la ley de presupuestos es de 3,6%. Y por eso a mí me parece una cifra razonable que surge de un acuerdo, un acuerdo parcial, es cierto, pero un acuerdo al fin y al cabo que está distante de la inflación esperada, que el Banco Central la plantea en un 3%, y del crecimiento esperado que el propio Ministerio de Hacienda lo plantea en 3,6%. Las previsiones actuales son más bien del 3%. Para mí lo más importante de todo es que los salarios crezcan más de lo que crece el país, porque si no, caminamos para atrás. Pero más allá del guarismo de crecimiento, hay otras cosas tan importantes como la cifra. Primero, la propia ley de presupuesto. La bonificación de nivelación, que a mí me parece quizás lo más importante para que los salarios brutos mínimos suban considerablemente. Y aquí se aplica un criterio de discriminación positiva, porque el salario mínimo bruto está creciendo 19%. Y yo pienso que la misma lógica hay que aplicarle a los salarios máximos. Y por eso discrepo completamente de aquellos que dicen que es inconstitucional e inadmisible, porque quien puede lo más, puede lo menos. Y si nosotros podemos, tenemos atribuciones, no lo vamos a hacer por supuesto, pero si tenemos atribuciones para congelar el reajuste de todos los trabajadores, perfectamente tenemos atribuciones para congelar parcialmente el incremento de remuneraciones para aquellas remuneraciones altas, porque de no ocurrir, lo que va a pasar es que en 5 años, la diferencia que hoy día es muy grande entre los mínimos y los máximos va a ser todavía más grande. Y si hablamos de equidad, es evidente que tenemos que plantear y aplicar una estrategia de crecimiento diferenciado. Pero yo destaco que aquí hay señales bastante claras de refuerzo en materia de quienes han estado más desmedrados en la función pública. Y se crea una asignación de condiciones difíciles para los asistentes de la educación, que es muy importante. Se descongela la renta total mínima docente, hace ya varios años que estaba congelada la misma cifra, sube de manera consistente. Se faculta otorgar alimentación a funcionarios que trabajen directamente en los servicios de salud. demanda, doy fe, extremadamente sentida. El bono extraordinario de desempeño laboral al personal docente. Pero más allá del protocolo, el plan de traspaso de 8.800 trabajadores hoy día a honorarios que trabajan a jornada completa, que llevan más de un año cumpliendo funciones permanentes, y que por primera vez un gobierno pone negro sobre blanco su compromiso de pasar a contrata a un número considerable de trabajadores en su periodo de gobierno y no en el siguiente. El plan de inversión en infraestructura de cuidado infantil en los servicios del Estado me parece igualmente fundamental. La igualación o la reducción de la desigualdad en los viáticos, que hoy día es hasta de 3,6 veces entre el viático del más alto funcionario y del más bajo, lo que puede obligar a situaciones francamente inícuas e inaceptables, se reduce a sólo tres tramos y a una distancia menor de dos veces entre el viático máximo y el viático mínimo. Y lo que es todavía más importante, porque aquí lo hemos discutido muchas veces, el gobierno pone por escrito su compromiso a establecer un cronograma de homologación de las condiciones de salario y de las condiciones de trabajo de todas las funcionarias que trabajan en la educación preescolar, sean de Junji, sean de Integra, sean de los jardines de transferencia, en su periodo de gobierno y no en el siguiente. Quiero decir que, como última reflexión, el colega Lorenzini nos señaló en la Comisión de Hacienda hace algunas semanas, en los medios de comunicación, incluso en la reunión que sostuvimos el lunes con el Ministro de Hacienda, que sólo votaría a favor el reajuste si era del 6%. Pues bien, hoy día es del 6% y está solicitando un adicional. Yo pido consistencia, seriedad y responsabilidad a todos mis colegas, particularmente a los de la nueva mayoría, porque estos son los momentos en que se pone a prueba la consistencia del apoyo al gobierno y a sus ministros, Javier Ablanco y Alberto Arenas, que comprometieron su palabra en este acuerdo. He dicho. Silencio, por favor, tiene la palabra, silencio, tiene la palabra hasta por un minuto.